Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las que te adornan, Marta, el día de hoy, tostadas de surimi, deliciosas, muy fáciles de hacer, ingredientes, 10 barritas de surimi picado, dos tomates sin semilla picados, dos chiles manzanos picados, media cebolla morada picada, medio pepino sin semillas picado, tres cucharadas de cilantro picado, un cuarto de taza de mayonesa, una cucharada de vinagre, una cucharadita de consomé y para servir, tostadas de maíz, aguacate en rodajas, limones y salsa picante. Mire, a mí me encantan los viernes por obvias razones, pero aquí, en Cadena 3, todos los amigos nos vamos a un mercadito, a un mercadito que, bueno, se pone solo los viernes, aquí en Polanco y la verdad que amanecemos ya saboreándonos las tostadas de surimi, los tacos de carnitas, yo la verdad que hoy unos tacos de carnitas me voy a desayunar, pero ahí, en ese mercadito, venden unas tostadas, unos michotes, ¿verdad, Jerry? Buenísimos. Unas tostadas muy similares a estas, me inspiré en ellos y son deliciosas. Mire, aquí tenemos el cangrejo, esta es imitación cangrejo, es muy económico, es muy accesible y sabe que rinde muchísimo. Esta es la que usted coma de vez en cuando y le va a gustar mucho a la familia porque es como dulcecito, así que vamos a agregarlo en cuadritos. Yo pedí bastante, bueno, para que somos muchos y quiero que todos alcancen al menos una tostadita para ir calentando motores, ¿no? Tres tostadas, Jerry, ¿no vas a ir al mercadito? Eh, ¿todavía? Ay, no puede ser. No te creo. Vamos a agregar el pepino, tomate, cebolla morada, deliciosa. Y bueno, hoy que París viene enfermito, ¿verdad? Le conviene mucho a esta tostadita. Exactamente. Cilantro, fresco y delicioso. Vamos a agregar un poco de vinagre, poquito vinagre o jugo de limón. Y miren, el ingrediente más importante, creo yo, el picante, le vamos a poner chile manzano, pero le puede poner también chile habanero. Ah, ¿verdad? O exactamente, o el chile serrano o el jalapeño, el que usted quiera. Y el último toque de estas ricas tostadas es mayonesa y un poco de condimento, de consomé, de pollo, o le puede poner de camarón también y le iría maravilloso. Entonces, vamos a mezclar bien la mayonesa. Son tan ricas y yo veo que las disfrutan tanto, mis amigos. Bueno, vamos Boyoli, vamos Luis, va Marta. Hemos ido todos al mercadito realmente y la pasamos muy bien porque es una costumbre aquí en la Ciudad de México, cuestión que en el norte no se usa, así que yo le disfruto muchísimo. Muchísimo. Entonces, ya terminamos de incluir la mayonesa. Vea qué apetecible se ve. Si usted no quiere usar surimi, no quiere probarlo, no le gusta, puede utilizar también camarón cocido. Puede cocer medio kilo de camarones pequeñitos y con eso tiene usted unas ricas tostadas también. Entonces, vamos a servir estas tostaditas. Vamos a hacer tres en tostadas horneadas, para que no digas. Y vamos a poner esta maravillosa ensaladita de surimi. Bueno, y lo que le ponen después, lo que más me gusta, que le ponen limón, más picante, una salsita picante y aguacate. Muy importante el aguacate. Entonces, vamos a servirlas como Dios manda. Le ponemos el aguacate. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy, muy bien. Por favor, ¿con salsa o sin salsa picante? Salsa y limón. Salsa y limón. Seguramente con la picación. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.